jaja mire es que la alejandra descansa un rato pero para después entrarle con todo verdad alejandra mire pues mire mire qué montonazo que lleva a ver en cambio la que ella mire la lenta lenta y en cambio la viajando mire el montonazo que lleva a veces le traban las patas las hormigas le pican le el se pueda comida de hormigas anda la dicha jajajajaja que sinceramente está con todo si es cierto y a usted no le gusta una cosa de aguada verdad alejandra no definitivamente no a veces qué son los mosquitos que andan fregando los hormigas mañana definitivamente pantalón voy a andar si gines son una babosa que le sacan la sangre a uno es que eso es lo que estoy viendo yo que chepe ya nunca vino es que andaba henry a henry no le gusta trabajar y el diablo que tiene que ir haciendo ahí y nunca llegó cabal es que mira así es henry es el diablo es por hacerse los babosos el seco le gusta trabajar pero también le gusta hacerse más de por rato si el seco mucha paz agarra porque aquel día que fuimos a trabajar en el día del niño allá al río y en que gente no quería a las piedras porque dijo de que no que mejor que mejor agarrar una palita dijo y que dijo yo voy a hacer esto mejor y y empezó a ser la paja no más no pero también agarró la pala mejor no yo no sé si quería meter o no ni eso pues imagínate esto hay que ay no si en todos lados hay o ay no ay no gran hormiguero baboso yo se las mato en el estaculado si cabal es que en todos lados hay en todos lados hay pero yo creo que mire si todos lados una hormiga de nada sirve en realidad las veces quitaste la silla porque ahí no te salvaban no si así voy a andar descalzo mejor porque media vez le metan a uno ya es paja por ahí uno está parado este nido ahí está parado ahí está parado le voy a matar a usted y ahora la que estaba ahí hasta una canción ha sacado desde el hormiguero bab no he escuchado y voy a dejar sentada encima de un hormiguero es porque piquete fue decidido una canción por despecho es y no para las cuchadas pero esto es una manera de repelete y yo sé y furidor no pero si trajemos furidor van como 20 libras o lo en este pedazo de aquí porque hay un gran nido por donde está su padre si si por todos lados hay hormigas ¿qué más? pues la andaba desesperado primero por los chijines y hoy por los muy chiqueros que ya me dejaron jodido es porque a mí me gusta tener la una larga ¿por qué? con un montón de tierras ah pues sí pero eso no es normal ¿por qué le meten su grande potona? no porque siempre me meten por ahí de peor todavía no hay en la quina peor me sale un muchacho que habla con la guarana es como que le picó porque yo no sabía que le estaba vacía y con zapatos ay con zapatos es peor todavía este y estos locos pues yo estoy esperando ya mi el teléfono es que definitivamente es pura viveza de ellos es que eso es lo que estoy diciendo yo que tenía que ir a hacer el diablo a eso es Henry es Henry tal vez dos para que ayudaran porque van a hacer bolsadas pero y yo estaba que solo el chefe estaba porque Henry no hace nada de todos modos pues pero pero me refiero que el diablo que es un gran huevón y no hace nada nunca nunca es que siempre y siempre es el final se suponía que iba a ir solamente con Chefe y Henry como es eso pues todo el otro de estas saludas no el te espejo no el te espejo no el te espejo no la gente viene a decir nada allá estuvimos gritando allá estuvimos gritando en inglés que me pasaron mucho acá con el dólar a mi lo pichas ah también imagínese que ese le va a comer con el dólar del amor a que no se escucha a Henry vamos a ver y contesto Henry nunca sabe mentir no siempre dice la verdad seguramente mira cuando venían para acá corriendo supuestamente hey Chefe que onda pues ya rato estamos esperando aquí hasta sentados hermano lo que pasó que fuimos a cuatro tiendas y no tienen panes ni todo y hasta ahorita aquí en el bordo hemos venido a ver para vivir en el crin y andan en que? a 10 pero ahorita vamos ya, ya vamos de camino como en cuanto tiempo llegan? como en unos 5 no men, no como 2 minutos más o menos vaya porque si anda el baboso el diablo que no tiene nada que ir a hacer es pura paja men si ustedes van a echarse la soda allá de escondidas nosotros fueron porque saben de que con el piste nosotros le van a echar el desayuno y todo hermano mire si no están en 2 minutos le cae hermano allá pasamos en 4 tiendas pero no tienen lo que es nada casi todos los chorritos ay Chefe para creerle a usted en el santo bendito le creo yo sería incapaz de mentir a don Johnny oigan lo que dice el seco que sería incapaz de mentir ay Chefe ya vamos ah pues apuren que estamos esperándolo ya que paso allá? según el mapa de google que están haciendo? dicen que hasta el borde fueron porque ahí están bien? si, ahí también hay un mapa de google que está ahí fallado? si, ahí también en el morado están bien los tics en el morado en el morado vayan miren vengan para acá las sombras y no hayan hormigas por favor ya vamos a terminar de todos modos esto pero vamos a esperar el refrigerio vaya la ubicación de las tacas vaya miren hola vaya miren vaya miren este necesitamos ver lo del refrigerio mañana va porque la pupusera porque la pupusera al final va a venir la otra cuarta verdad? si, si dijo que si siempre pero a donde va a poner ella? ahí porque además ya le dijeron su lugar así que ella le va a tocar donde donde le toque porque ya le dijeron la aquella de primera la del sonido la otra donde están los señores allá le van a poner un nylon y ahí se van a poner el del naranjo y la otra que está allá es la de la edi entonces ella tiene que quedar hacia afuera por no haber venido y por bajaba entonces chivo tenemos cuatro pero la pregunta que me hacen es que como la cosa que queremos que la estén dando calientita que no pasen por hielera ni nada para que no pierdan el sabor entonces el refrigerio tendría que empezar a servirse desde como a las once a los adultos por ejemplo mientras los niños están aquí todavía en la fiesta de ellos y todo la gente ya que empiece a darle con todo es que la pupusa al guardar en hielera sea como sea suda sí, porque suda y ya pierde el sabor ya pones bien agua eso es lo mismo que si hubieran comprado pollo lo mismo pasajero entonces no quieren que eso pase entonces la pregunta es digamos que estamos preparados a recibir mil personas es difícil que venga más de mil personas y si vienen mil personas pues tienen que recibir sus tres pupusitas con sus bebidas cada uno ahora la pregunta es si alguien recibe su refrigerio a las once y luego a la una todavía están las dos todavía están haciendo pupusas allá y quiere volver a repetirse y llega allá a pedir otra vez ticket porque no le han dado porque acaba de llegar cómo vamos a hacer para controlar eso fíjense que eso le iba a decir yo la vez pasada porque como vamos a entregar tickets entonces al entregar el ticket a la persona se le puede poner un sello de que ella recibió el sello es borra es borra fácil no ah chistín viera vos aquí más que como tal al viernes los remantes remantenidos pajeros ve no me digan que eso les parece y les alcanzó el montón de dinero que llevaba eran 19 dólares no había galletas había 16 fichas y cuánto gastaron aunque no 15 viera viera qué difícil hallar una tienda no había no existen mire aquí las personas no se conocen Henry 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 tenés unas las grandes y unos pican duros ahhh 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 lo voy a patear agarren chicos pues si entonces tenemos que que es que el sello no sirve aquí la gente se lo borra y como suda rapidito se lo borran ah para la diferencia que ya el ticket se tiene que enseñar el ticket puede volver a recibir si lo botan y dicen acaba de venir y no ha recibido un chequecito acá el ticket si lo botan yo es que van a botar que crees que van a llegar con otro ticket mira ya me dieron uno pero es más otro no lo van a botar y van a decirle que acaban de llegar mamá tengo una gran y magnífica idea ajá cuando la persona no ahorita como lo voy a decir aguanta cuando la persona llega según tenemos todos los números del DUI ya tenemos los números del DUI no 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 es el ticket en la tienda cuando la persona llega le damos el ticket le damos el ticket tenemos el número DUI chiquecito ya vino la persona tiene su ticket cuando la persona vaya a pedirle el mismo ticket le damos como que le hacemos una seña una X que ya recibió propuesta y la persona vota ese ticket y va allá donde hay tickets pero ahí tienen el libro que ya está el número del DUI ahora te voy a explicar algo y usa tu mente un representante de la familia tenemos el DUI pero van a venir 5 guarutes dijo la señora de la tienda que quería venir sí hombre que venga dígale mucha familia no y quieras o no también es lo que decíamos allá que sería como pasar lista digamos la gente llega por su ticket y lo anotaba pero en todo eso se va más tiempo no más tiempo y para qué miren es que hija van a entregar el ticket y todo sí todo sí todo bien el problema es que ellos comieron digamos vos que sos una gran viva va viniste a las veniste a las 10 y a las 11 ya están la pupusera con la pupusa lista 10 y media